hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal soy laura cepeda de méxico y el día de hoy les tengo un vídeo muy bonito les quiero enseñar a tejer esta capita fíjense que durante muchos años todos los años que yo tengo tejiendo me ha gustado muchísimo tejer capitas es una prenda muy bonita porque es prenda unitalla que a todo mundo nos queda y nos vemos súper bien tú qué opinas tejer amiga bueno pues te doy los pasos y cuanto antes empezamos los materiales para tejer esta capita vamos a ocupar 300 gramos de hilaza río van a ser 200 gramos de rojo y 100 gramos de blanco un ganchillo del número 2 y medio 3 dependiendo perdón 3 y medio 4 dependiendo cómo tejan y ahorita les voy a dar los teléfonos y las direcciones donde pueden hacer sus pedidos se los enviamos hasta la puerta de su casa empezar vamos a iniciar por el cuello tejiendo una cadenita pero fíjense la vamos a tejer súper súper flojita vamos a tejer 100 cadenitas pero así súper flojita porque si no nos va a quedar muy apretado el cuello sale 100 que creen que cambié mi gancho mejor por un número este ano 6 3 y medio este debe de ser el tejido flojito acuerde entonces aquí vamos a unir lo más derechito que podamos nuestra cadenita y vamos a empezar tejemos una cadenita hacia arriba y vamos a tejer una cadenita un medio punto en cada cadena toda la vuelta tenemos que contar que sean 10 medios 100 medios puntos al final de la vuelta al terminar la vuelta unimos con un punto deslizado y vamos a iniciar la punta vamos a tejer 4 cadenitas doble lazada y nos vamos al mismo punto vamos a tejer una hojita acuérdense que la hojita la vamos dejando en espera el último paso entonces sacamos 1 2 y 2 y ahí nos quedamos y otra vez doble lazada y aquí ya le agarré a imán bueno entonces a ver permitanme otra vez porque quién sabe qué hice siempre me gusta agarrar esa cadenita porque como que se voltea miren ya tengo así cerramos con una cadenita y aparte tejemos 5 2 3 4 y 5 doble lazada y fíjense vamos a dejar 1 2 3 4 y en el quinto vamos a tejer 5 puntos largos acuérdense estamos tejiendo de doble lazada perdón son 4 4 puntos largos 3 y 4 3 cadenitas y nuevamente un pilar en el mismo punto de todo va a ir en el mismo punto 3 cadenitas y en el mismo punto vamos a tejer nuevamente 4 puntos largos y esto va a formar un abanico 1 2 3 y 4 procuren que les vayan quedando largos hay que tejer flojito para que tenga soltura nuestro tejido tenga caída tejemos apretado queda todo acartonado ahí está ahora nuevamente 5 cadenitas 1 2 3 4 5 y contamos 1 2 3 4 y en el quinto vamos a tejer otra hojita igual como la que tejimos al principio acuérdense es de doble lazada y acá son 3 puntos 1 1.2 2 y 3 0 y así nos vamos a ir toda la vuelta hojita abanico o quita abanico siempre van a ser cinco cadenas en los lados y aquí van a ser tres cadenitas y aquí vamos a dejar cuatro y en el quinto prendemos miren ya terminé la vuelta voy a unir con un punto deslizado me quedó exactito ve abanico hojita y todo debemos de revisar que esté bien nuestro tejido no vaya a estar torcido ahora vamos a tejer aquí arriba de esta hojita vamos a tejer dos hojitas vamos a subir con cuatro cadenitas dos lazadas y nos vamos aquí al centro siempre cojo esta cadenita porque siento como que si no se abre acuérdense que para hacer la hojita son tres puntos vamos a tomar en cuenta la cadenita de inicio ya tenemos tres cerramos y uno dos tres y cuatro son tres cadenitas perdón la que cerramos más tres y nuevamente otra hojita aquí mismo dos y tres cerramos y sellamos con una cadenita nos va a quedar así arriba de la hojita nos van a quedar dos ahora cinco cadenitas dos tres cuatro y cinco y fíjense aquí arriba de los puntos largos vamos a tejer punto sobre punto pero vamos a ir dejando en espera el último paso sacamos uno dos dos y ahí nos queda como igual que la hojita así lo vamos a hacer pero con estos cuatro puntos y dejamos en espera ya que tenemos los cuatro puntos cerramos y sellamos con una cadenita ahora nos vamos a ir al punto solo al pilar vamos a tejer uno dos tres cadenitas y dentro de nuestro pilar vamos a tejer cuatro cuatro pilares uno dos tres y cuatro tres cadenitas y volvemos a cerrar estos cuatro puntos de la misma forma que cerramos estos tenemos que ir viendo si nos quedan bien el número de cadenitas si no acuérdense que podemos aumentar cerrar o quitar uno porque no todas tejemos igual aquí está dos tres y cuatro cerramos y cinco cadenas una dos tres cuatro y cinco y aquí arriba de la hoja vamos a tejer dos hojas y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta dos hojitas arriba de la hojita y el abanico va a ser de esta forma al terminar la vuelta vamos a unir con un punto deslizado fíjense aquí en el centro de la hojita y ahora vamos a tejer arriba de esta hojita vamos a tejer otra hojita cuatro cadenitas cerramos con una cadenita y ahora tejemos cinco cadenitas más y nuevamente la hojita acuérdense estas dos hojitas ya se abrieron ahora vamos a tejer diez cadenitas una dos tres cuatro cinco seis ocho nueve y diez y luego arriba nos vamos a pasar este y hasta acá y perdón es que se me cae la cámara vamos a tejer un medio punto en cada punto es uno dos hay la cámara perdón perdón acuérdense que son cuatro puntos entonces son cuatro puntos cuatro medios puntos y volvemos a repetir diez cadenitas y las hojas como van aquí hoja sobre hoja y en medio un pilar y aquí cinco cadenitas y aquí cinco cadenitas bueno miren me adelanté un poquito esta es la vuelta donde van las dos hojitas con cinco cadenas y aquí eran diez cadenitas y los cuatro medios puntos bueno en la siguiente vuelta termine la vuelta y vamos a tejer lo mismo hoja sobre hoja pero en lugar de poner cinco cadenitas vamos a poner diez cadenitas de este lado diez de este y vamos a poner pilar sobre pilar así diez cadenitas y vamos a cerrar nuestros cuatro puntos como si fueran una hojita y puntos largos diez cadenitas y volvemos a tejer lo mismo con las hojas ya llevaríamos una dos la vuelta de medio punto tres y esta es la vuelta cuatro vamos a cerrar con un punto deslizado la puerta la vuelta número cuatro y vamos a iniciar con la vuelta número cinco ah tengo mi gancho bueno ya cerré mi 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 tejido ahora vamos a iniciar la siguiente vuelta que aquí no le metí bien hay que meterle bien en donde va porque si no se abre ahí un hoyo inmenso ahí quedó ahora vamos a tejer hoja sobre hoja dos tres cuatro doble lazada y nos vamos al hoyito acuérdense todos los puntos en esperar cerramos la hoja y vamos a tejer diez cadenitas dos tres cuatro cinco siete ocho nueve diez cadenitas y nuevamente nuestra hoja Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y vamos a tejer la hojita, una, dos, a ver, ya está la hoja, cerramos, diez cadenitas, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, a ver, déjenme poner mi cámara, y aquí en donde está nuestro tulipán, ahí vamos a cerrar con un punto desliza, con un medio punto, fíjense cómo nos va a quedar, es hoja, diez cadenitas, V con cinco cadenitas de separación, diez cadenitas, hoja, diez cadenitas, medio punto, diez cadenitas, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, miren, ya terminé la vuelta, vamos a iniciar la siguiente, y entonces nos vamos a deslizar, ah, no, bueno, podemos empezar aquí, vamos a tejer hojita sobre hojita, aquí, acuérdense que las hojitas, éstas siempre van a ir, hojita sobre hojita, una, dos, ay, tres, cuatro, cinco cadenitas, y aquí en medio vamos a tejer otra hojita, entonces ahora van a hacer tres hojas, una de cada lado, y la que va en medio, dos, y tres, cerramos, sellamos, y cinco cadenas, dos, tres, cuatro, cinco, y otra vez hojita, ahorita les voy a enseñar cómo va quedando, hoy está lloviendo muy fuerte, a ver, miren, vean, sí, ahora vamos a tejer diez cadenitas, una, dos, 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 tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doble lazada, y nos vamos a ir hasta acá, pero aquí vamos a tejer, se acuerdan la vuelta de acá que tejimos medios puntos, esta de hasta acá, que tejimos cuatro medios puntos y diez cadenitas, así le vamos a hacer, entonces los vamos a hacer cargados, vamos a tejer uno arriba de este punto, mejor arriba de cada punto, uno, dos, tres, y cuatro, diez cadenitas, y volvemos a repetir lo mismo que tejimos acá, las tres hojitas, sí, una, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, y diez, y aquí hojita sobre hojita, la hojita de en medio, y la otra hojita de acá, y volvemos a repetir los cuatro medios puntos, bueno, miren, teje amigas, esta última vuelta ya la cambié por color rojo, porque ya, por color blanco, porque ya tengo poquito rojo, y hay que dejar para la última vuelta, entonces, acuérdense cómo era la última vuelta, que eran tres hojitas, aumentamos esta, y los medios puntos arriba del tulipán, ahora vamos a poner hojita sobre hojita, y esta sería la vuelta número, a ver, se las cuento, una, dos, esta de medio puntos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, 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 ocho, nueve, y la vuelta diez, entonces, si estoy, estoy bien, no corrijan, son tres, cuatro, cinco cadenitas, doble lazada, y vamos a hacer la hojita, acuérdense cómo hacíamos la hojita, siento como que este blanco, está un poquito más, grueso que el rojo, entonces, a ver si no me, aumenta mucho el tamaño de, de los motivos, pero, es que así pasa, fíjense que aunque es el mismo estambre, siempre, siempre un color a otro, llega a ser un poquito más delgado, que, que uno, que otro, dos, tres, cuatro, cinco, y ahora aquí, en la, en la hoja de en medio, vamos a tejer dos, dos hojitas, casi por lo regular, los colores claros, son más delgados, que los oscuros, pero aquí está al revés, el color fuerte, que es el rojo, es más delgadito, y el blanco, es el que siento, un poquito más, más, engrosadito, pero bueno, ya cerré, una, dos, tres, cuatro, cinco, ahorita les voy a poner, tantito el tejido, para que vayan viendo, a mí siempre me gusta ver, porque luego, muchas veces, viendo el tejido, viendo el dibujo, uno se ayuda, para, aclarar las dudas, ahorita les enseño, mi tejido, cómo va, para que vean, cada vuelta, una, dos, tres, cuatro, y cinco, y la otra hoja, vean, aquí van dos, en la del medio, van dos, una y una, cerramos, y ahora, diez cadenitas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, doble lazada, y nos vamos al centro, del tulipa, y ahora, vamos a cerrar, estos puntos, uno, dos, tres, cuatro, vamos a dejar, en espera, el último paso, para ir cerrando, este tulipa, qué bonita queda, fíjense que es algo muy calado, pero que pueden usar, para muchas cosas, y son accesorios muy bonitos, estos, a mí me encanta todo esto, que forma hojas, que forma piñas, se ven tejidos muy elegantes, y bonitos, y saben que, los pueden ocupar, para toda ocasión, inclusive hasta para salida de playa, vean, así, y luego, nuevamente, volvemos a repetir, aquí son diez cadenitas, aquí cinco, cinco, a otra vez, diez cadenitas, hoja, luego dos hojas, y luego una, y así nos vamos a ir tejiendo, toda la vuelta, a ver, ven aquí de un ladito, les voy enseñando, cómo va quedando, qué bonita, si quieren, ustedes la pueden tejer, de un solo tono, miren, al terminar la vuelta, unimos con un punto deslizado, y ahora vamos a tejer, hojita sobre hojita, acuérdense que estas hojitas, son las que van formando, ahí la greca, entonces, eso siempre, nos vamos a tejer, hojita sobre hojita, y luego, una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas, y vamos a tejer, entonces, arriba de esta hojita, y luego, fíjense, vamos a tejer arriba de esta, arriba de esta, arriba de esta, y arriba de esta, vamos a agregar, y vamos a agregar, aquí en medio, y vamos a tener, en total, una, dos, tres, cuatro, y cinco hojitas, voy a tejerlas, y les enseño, miren, una, dos, tres, cuatro, y cinco hojitas, acuérdense, la que agregamos, fue la de en medio, luego, diez cadenitas, medio punto, y volvemos a hacer lo mismo, diez cadenitas, y nuestras cinco hojitas, bueno, esta sería ya la última vuelta en blanco, ya la otra vuelta, la vamos a tejer en rojo, porque ya es la vuelta final, con la que vamos a terminar, pues que creen, que ya terminé la vuelta, pero estoy viendo, que ya no me va a alcanzar el color rojo, para hacer la última vuelta final, entonces, voy a tejerla en blanco, si a ustedes les alcanza, métanle, porque se va a ver muy bonito al final, una vuelta en rojo, fíjense, aquí vamos a tejer, todas hojita, 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 sobre hojita, y al llegar aquí, vamos a unir, entonces, voy a tejer las hojitas, a ver, miren, ya me adelanté, porque desbarate tantito, porque quise terminar, con rojo, la última vuelta, entonces, vamos a tejer, como les decía, hojita, sobre hojita, pero al mismo tiempo, vamos a ir tejiendo, este terminado, este terminado, se une así, son, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cadenitas, tres más, y nos regresamos en la cuarta, una, dos, tres, y cuatro, y aquí en la cuarta, vamos a tejer, uno, son puntos altos de dos sacadas, en el mismo punto, dos, y tres, fíjense, sacamos nuestro, nuestra hebrita del gancho, nos regresamos al primero, jalamos la lazadita, para cerrar, como si fuera un granizo, sellamos con una cadenita, y nos volteamos, a la cadenita, que estábamos tejiendo primero, y hacemos un deslizado, para que esto quede, como una bolita, volvemos a tejer, siete cadenas, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, y prendemos, otra cosa les iba a decir, aquí en la unión, vamos a poner dos hojas juntas, vean, aquí donde van las diez cadenitas, donde están las diez cadenitas, ya vamos a unir las dos hojitas, y vamos a seguir haciendo, hojita sobre hojita, y vamos a hacer este terminado, ¿sí? entonces, con esto terminamos, les voy a poner, ¿qué creen que me regresé? y una de las vueltas, que tejí en rojo, las tejí en blanco, bueno, ahora sí jugué, con sus sentimientos, hermosas, pero vean, todas las vueltas van igual, si ustedes quieren hacerla con un mismo color, puede ser, yo les voy a poner unas fotitos aquí, de todas las vueltas que tejimos, y les voy a decir cuántas vueltas quedaron al final, sin contar la de medio punto, es una, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y doce vueltas, si ustedes se fijan, esta capita está formada, por doce vueltas, queda preciosa, queda muy bonita, ya únicamente aquí al final, si ustedes quieren, podemos hacer, una puntada de cangrejito, o otro medio punto, si es que quieren reducir, y si no, ya sí quedó, vamos a rematar muy bien, todos nuestros hilitos, vamos a dar una muy buena planchadita a vapor, y ahora sí, vamos a ver, qué tal nos quedó, pues espero que hayas disfrutado, este tutorial tan bonito, y que te hayas quedado hasta el final, te agradezco mucho, recuerda que debes de estar suscrita, es totalmente gratuito, que también te invito, a que me regales un like, y a que compartas este video, con todas tus amistades, ah, y se me olvidaba, también te quiero invitar, a que entres, a los miembros exclusivos, de este canal, junto al botón, de suscribirse, dice unirse, y ya estás dentro, bueno, pues no me queda más que decirles, que no dejen para mañana, lo que puedan tejer hoy, y si lo pueden soñar, lo pueden tejer, nos vemos muy pronto, adiós.